Música A partir de que dejan de dar concierto, se ven en su trabajo en la grabación, cambian con los microgramas de su música y de la música, ¿verdad? Música Es una de las portadas más palodeadas de la historia. No hay gente en el mundo que vaya a Londres que nada se cruce. Música 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 Esta es la última obra maestra de Cuatro Genios, así de fácil. En ese momento decidieron lo más que pudieron dejar a un lado sus diferencias que ya eran muy grandes y muy profundas y ponerse a trabajar lo más que pudieron conjuntamente para sacar esto. Que es una obra maestra, le veas para donde lo veas. Lo sigue siendo 50 años después. Música 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 Música